Hoy iniciamos nuestro recorrido por la historia de la moda, ya saben, por una época en donde Europa estaba viviendo su época de máximo esplendor y eso se veía también en la vestimenta tanto de hombres como de mujeres. Hoy nos vamos a adentrar en la forma de vestir de la mujer, la moda femenina, por allá por el 1560-1590. Una vez se habían descubierto partes muy importantes del mundo y toda esa gran riqueza se había traído a Europa. Europa se convirtió en una tierra en donde la opulencia, en donde el lujo, era una de las máximas señas de identidad. Muy bienvenidos a Historia de la Moda y muy bienvenidos a la época renacentista a partir del 1560. Para iniciar este recorrido, a mí me gustaría en primer lugar traer a dos grandes mujeres de aquella época que representan perfectamente como era la moda en aquella época. En primer lugar hablo de la reina Isabel I de Inglaterra, una mujer con una larguísima historia como monarca, pero también en el mundo de la moda y en donde impuso el estilo isabelino. Ya saben, esa forma regia tanto de comportarse como de vestir. Les presento una imagen para que entiendan exactamente de lo que hablo. Pero no es la única representante importante de aquella época en cuanto a moda. Les voy a hablar de una española. Les hablo de Doña Ana de Austria, reina de España, por la década de 1570. Y que en esta fotografía, en esta imagen que van a ver a continuación, viste un elegante traje de salla negra con toques en blanco y con muchos y riquísimos bordados. Las largas mangas en punta, como se fijarán, además del ligero ajuste de la ropa, dio una fama internacional a los astres españoles, convirtiéndolos en los más grandes en aquella época y los más demandados por toda Europa. Por estas dos imágenes se habrán dado cuenta de que existen bastantes diferencias con la temporada o con el siglo anterior, época en donde se estaban produciendo, pues bien saben, todo ese momento gran importante de auge, de conquistar otras partes del planeta. De repente, la moda aquí empezó a ser mucho más rígida. Sobre todo en los vestidos femeninos, en los masculinos también, pero en los femeninos mucho más. Se empezaron a comenzar a requerir en estos trajes soportes añadidos que dicen dureza, que dicen consistencia, que dicen rigidez a la ropa. Por ejemplo, los cartones en el pecho. Hacía que el pecho tuviese esa forma tan apretada, tan apretada, tan constreñida. Pero también, por supuesto, las ballenas. Realmente en aquella época se llamaban las cotillas, que son un poco los antecesores de las actuales ballenas en las prendas interiores y que es lo que le dan la rigidez tan demandada en aquella época. Pero también aparecen bandas, galones, todo eso hace que busquen controlar la forma de la mujer, haciéndola convertir en una prenda mucho más rígida y dándole un toque como de austeridad, pero a la vez con mucho lujo, con mucho interesante lujo. Voy a dejarles un par de imágenes para que entiendan lo que quiero decir con todo esto. La realidad es que el estilo austero y de los grandes desastres españoles dominaron en toda Europa, salvo en algunas pequeñas zonas de Italia, del norte de Italia, en donde se buscó un estilo un poco más ligero. Pero la realidad es que en el resto del planeta conocido hasta aquella época dominó absolutamente. Miren, una prenda importantísima en aquel momento y que hasta entonces no se le había dado mucha importancia era, por ejemplo, la aparición de la gorguera. Las gorgueras se hicieron mucho más amplias y se separaron de las camisas, haciendo su aparición en ellas los encajes elaborados, que eso era un sello de lujo espectacular. Por ejemplo, al mismo nivel, por ejemplo, que las joyas, que el terciopelo. Ah, que no saben lo que es una gorguera, no hay ningún problema. Lo vas a saber porque lo habrás visto en millones de películas. Los escotes descendían de una forma importante hasta la línea del busto, pero también había otros escotes que te llevan hasta aquí, hasta la parte alta del cuello. Pues dos formas diferentes de entender la moda en este caso. Pero sí que es verdad que la celulita se siguió manteniendo triangular, aunque las copas de las mangas, en este caso, pues empezaron a albullonar, a llenar como de trabillas para darle como una forma, como mucho más cuerpo, ¿no? Para darle como un encanto. Y sí es verdad que hubo un momento de moda unisex, porque los cortes, los colores, las cintas, los adornos, todo eso, tanto en el hombre como en la mujer, se utilizaron de una forma, la verdad, que bastante igual, bastante semejante. Dándole, sin lugar a dudas, una gracia especial a esto de la moda unisex. Pero no solamente la moda unisex, sino también los complementos. Por ejemplo, en aquella época era un detalle de lujo y de máximo cariño regalar unos guantes de piel muy fina, con decoración en joyas, en galanados. Eso era un detalle como de gran lujerío. Claro, en las zonas en donde hacía más calor, pues lo que se entregaba era un abanico finamente decorado. Claro, eran formas muy diferentes de entender, pues, esto de los regalos, de los agasajos. Ya lo verán aquí qué bonitos son. Ya se pueden imaginar que esta nueva forma de vestir era extremadamente cara y era muy complicado de hacer un traje, se tardaba muchísimo tiempo. Pero no se crea que las mujeres de aquella época se quedaban esperando tranquilamente. Para nada. ¿Qué es lo que hacían? Pues cambiar mucho la forma de su pelo. Sí, como lo oyen. Porque los peinados sí que se podían cambiar diariamente. Y claro, eso daba lugar a que la mujer, de repente, buscase múltiples formas de arreglar su pelo. Miren. Normalmente, se levantaba por aquí, se ondulaba, se encrespaba un poco, se le daba forma. Sí que es verdad que se metían también pelucas. Pelucas para dar mayor cantidad de pelo y que quedase mucho más bonito para aguantar esos tocados, para aguantar esos detalles. Y sí es verdad que, por ejemplo, en Italia, lo que se hacía era decolorar el pelo. Ya en aquella época se decoloraba para dar a la mujer como un detalle más de elegancia y de finura. Trenzas en recogidos, para aguantarse los tocados con alfileres, cintas en los lazos, pequeñas joyas, detalles. Todo hacía que la moda del peinado cambiase radicalmente y cambiase de una forma muy rápida. Así es que esto de la moda pronto moda, no se crean que es un invento actual. Nos vemos. Cuídense y hasta la próxima. ¡Gracias!